¿Pero qué se habrá creído ese pendiente que se la voy a dejar tan fácil? ¡Pero qué tonto! ¡Cómo no lo vi venir! Esto no se va a quedar así. Ese olor. Un momentito. Lo mejor de todo es que estamos todos juntos. Demostrando una vez más que una familia unida es lo más importante en la vida. ¡Ahí estamos! ¡Ay, qué linda! ¡No, salen por eso! ¡Caramba! ¡Peter! ¡Peter, deja ir! ¡Yo no le corto nada! ¡Debe ser mi primer oso de peluche! Buenos días. ¿Y mi oso de peluche? No sé, pero acá está su recibo de luz. La Gladys se ha portado muy bien con nosotros. Ella es muy hacendosa. En cambio, la suegra de la Charo, si nos mira mal y la vamos a recibir con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que yo voy a recibir a esa mujercita muy tranquila? Yo sigo esperando y nada. Si María no te quiere y ya llegarán. Ay, mami. ¿Qué pensamientos tan llenos de esperanzas tienes conmigo? Por eso te quiero tanto. ¿Y yo? ¿Por qué le dije eso? Supongo que valoras tu vida y te quedarás en esta bodega mientras esa mujercita esté en la casa. Si es que llega a entrar. ¿Qué le vas a hacer, palomita? Pronto lo sabrás. Mi mamá no va a matar a nadie. Pero por ahí voy a hacerle pasar un más rato. Un más rato que esa vieja estirada jamás perdonará. Claro. Y como el platanazo es medio paparulo, se va a poner del lado de su vieja. Complicando la relación de Charo y el platanazo. Y por ahí que todo se va al cacho. Sumergiéndola en la más profunda depresión. Miren, no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que solo tenemos una opción. Hay que deshacernos de doña Nelly. Ya te quiero ver, María Eugenia Fluker. Te puedo perdonar el desplante de la otra noche. Pero que hayas llegado al corazón de Gilberto antes que yo, eso sí que no. Mami, 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 mami. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué tienes esa cara? Ha pasado algo terrible. Ay, no me digas. No viene la María Eugenia. Yo que la estaba esperando con tanta ilusión. No, mamá. Algo peor que eso. El Félix te dejó. Esa es la mejor noticia de mi vida. No, mami. La Charo. El Joel. Y la Grace. Ha sufrido un accidente. ¿Qué? La chica es tomando. La chica es dos manos. Reggaetón buen. Reggaetón buen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Mami, no te pongas así. ¿Cómo quiere que me ponga? Si en estos momentos mis nietos deben estar desangrándose en una pista y todo por culpa de la inútil de la Charo que nunca ve por dónde camina. No, la culpable no es la Charo. La culpable es la combi asesina. Ella fue la culpable del accidente, pero ellos no están tan mal. Yo hablé con la Grace por teléfono. ¿Cómo es? Contusiones, dolores en el cuerpo y mucho susto. ¿Dónde se los llevaron? Ay, ese es el problema, mami. Estaba hablando con la Grace y se le acabó la batería y el celular. Y el celular dejó él. Con el choque se rompió. Entonces tenemos que buscarlo por todas las clínicas, hospitales, postas, lo que haya por aquí. Sí, sí, sí. El Pepe está calentando el micro en este momento. Vámonos entonces, mamá. Vámonos. Ay, pobre angelito, no hay que decirle nada. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, abuelita? Nada, hijito, tú sigues bailando tu música defensiera. Vamos, Teresa, mami. No me gusta que engañen de esa forma a la negrisita. ¿Pero qué quiere, pues, don Gilberto? Que su palomita se quede en la casa y le arruine a Charo la última oportunidad que tiene de ser feliz. Ah, bueno. Ya, pues. No somos nada, no somos nada. No somos nada, mamá. Ya me perdonaste, palomita. Jamás. Ay, no somos nada. 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 La vida está en el fin. Qué horrible todo esto. Es muy horrible. Ay, si llama a Raúl y le cuentas todo lo que pasó. Yo, yo. Ay, no somos nada. Ay, no somos nada. Ay, con cuidado. Con suerte. Mamá. ¿Hijita? Han pasado 12 horas y todavía no puedo procesarlo. ¿Procesar qué? Eso, que tú y el señor Penn Davis son... Ay, ¿no es maravilloso? Ay, claro que no, mamá. Ese señor es un viejo horrible que antes estuvo con mi nona. Ay, bueno. ¿Ella se lo perdió? Ay, ahorita viene mi oso. Mi oso, mi oso, mi oso. ¡Ay, Dios! Claro, claro, ¿no? Llevan al esclavo para que cargue todo. Eso me pasa por no acostumbrarte a ir al mercado. ¿Y por qué la pichón solo trae una bolsita? ¿Solo una bolsita? Mira cómo me han quedado las manos. Ay, el tan guapo no me va a querer porque tengo las manos con callos. ¡Ah, tan guapo! ¡Yo no estoy con Gianfranco! ¿Y cómo el pollo gordo dice que se fueron de paseo? Fue una salida de amigos. Ah, amigos. No, ahora le dicen así. Claro, qué cochinadas habrán hecho ya. Mamá, ¿le puedes decir algo? Ya, tan guapo. Ja, tan guapo. Ja, tan guapo. Joel, no molestes a tu hermana. Ay, pero qué silencio. ¿Dónde están todos? Ay, hola. Hola. Doña Nelly Latere, don Gilberto, el Tito y el Pepe ya se fueron. ¿Qué? Ay, no. Pero si justo eso era lo que quería doña Nelly. Hacerle un tremendo desario a la señora Mari Eugenia. Ahora cuando llegue a la casa va a estar toda vacía. Ay, Dios mío. Ay, no. Tengo ganas de llorar. Ay, la charla es más sensible que la Gladys. Ay, charla. La Teresita te dejó esto, mira. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué es esto? A ver. Charo, nos llevamos a mi mamá para que tú puedas almorzar tranquila. Besitos, besitos. Tere. Ay, gracias, chico. Pero, ¿cómo fue? ¿Con qué pretexto se la llevaron? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa algébrica. Ay, mami. Nada puede ser tan terrible. Tranquilízate, mami. Compadre, creo que se nos pasó en la mano con la excusa, pero solo con una tragedia la sacamos de la casa, pues. ¿Y si esa tragedia ocurre de verdad? No, no, tranquilo. Tu vieja es fuerte. No sé qué tanto, hermano. Todo va a estar bien. Vamos a ver, los guillotes están bien, también. Ay, no. Pobrecita, doña Nelly. ¡Ajá! Pobrecita, doña Nelly. Nicolás, Nicolás, escúchame Hablé con mi mamá Y le dije que no me parece lo de Mariano Penn Davis Pero no quiere dar su brazo a torcer Mira, tal vez si hablamos los dos juntos Mejor que se lo diga a Mike Total, ahora tiene tanto poder Ay, ¿sigues resentido por eso? ¿Y cómo quieres que esté de monga? Nicolás, te estás comportando como un bebé Para nada Solo soy un joven heredero traicionado por su propia familia Pero, ¿quieres que me comporte como un bebé? ¿Ah? Constructora de las casas presenta A su heredero resentido Nicolás de las casas, el papirriqui de las lomas Para el Perú y Boston ¡Familia! ¡Escuchen mi dolor! Oye, no seas ridículo, Nicolás Espérate, ahora viene el bailecito Y de acá me paso al final ¡Maldito Mike! Eres un idiota Y tú una traidora Jamás pensé que extrañaría a Joel González como cuñado ¡Eres un idiota! ¡Maldito Mike! Solo a la señora Cecilia se le ocurre comprar el cuy para la tómbola con un mes de anticipación Pero no te puedes quedar tanto tiempo en la parroquia ¿Qué hago? No sé, padre, aquí nos criamos cuyes Nos los comemos Por favor, Charito, es solo por unos días Bueno, bueno, está bien A Jaimito le va a abusar tener una mascota ¿Joel? Dijito, lleva eso a la azotea, por favor ¿Qué es? Sí ¡Ay, no! ¡El chato! ¡No! ¡Es que voy a ir a bomba! ¡No se me cuy! Que el padre nos ha pedido que le cuidemos Llévalo arriba, por favor Con cuidado ¡Ay, Dios! A Pocha Camila le va a gustar tener un poco de compañía Perdón, ¿quién es Pocha Camila? Ah, la gallina, padre Bueno, me voy Gracias, Charito Eres un ángel ¡Chau, chau! ¡Chau, padrecito! ¡Ay, claro! El juicito no tenía hogar y le han conseguido cobijo ¡Qué bueno que sea usted! ¡Un abracito! ¡Venga acá, Charito! ¡Ay, un abracito! ¡Qué lindo! ¡Qué sano, madre! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¿Qué ibas a ver que estabas acá adentro también? Tampoco soy adivina, pero es caosita ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, ya pa' acá es mi cuyito! ¡Mi cuyito, noñito! ¡Ven, papito! ¿Por qué te pones así, hijo? ¡Ay, ay, ay! Si supieras lo riquichichimo que eres, Chactao, hermano Pero bueno Ahora eres solo nuestro invitado ¡Ve! Anda, juega y conversa con la Pocha Camila, ¿ya? Pero eso sí me la respetas porque ella es bien señorita, por si acaso Mírame bonito No ¡Hola! ¿Te vas a quedar ahí en tu terraza? Es que Ahorita va a venir mi señorita enamorada Sí, es una top model Bien riquichichima Se ve más Fabiola Enricolá la vio ¿No te comentó? Ah, se le debe haber pasado Pero yo sí le he hablado de ti, ¿ah? Le he hablado de ti ¿Y te quiere conocer? Hoy ya tendremos un almuerzo acá muy importante con mi familia Va a venir en su camioneta y se la voy a presentar pues a mi vieja, a la Tere Joel ¿De verdad crees que a mí me interesa conocer a tu enamorada? ¿Acaso me vas a decir que no te importa conocer a la mujer que hizo que me olvide de ti para siempre? Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile de la maestruz Primero, tengo que soportar al idiota de Nicolás y sus bebadas Y ahora, joven, que quiere que conozca a su modelo Creo que voy a tener que dejar de ir a la terraza por un buen tiempo ¡Ay! ¡Mi oso! ¡Eso sí es mi oso de peluche! ¡Mi oso! ¡Ah! ¡Es el recibo de agua, señor Isabela! ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre que me pueda interesar conocer a esa horrorosa? Modelo, modelo Seguro Nicolás estaba borracho y vio cualquier cosa ¿Qué cree? ¿Que me voy a quedar ahí paradota esperando en la ventana A que la susodicha aparezca en su carro? ¡Ay, por favor! Señorita Fernanda, todavía no la entiendo Solo tienes que estar parado aquí, Peter Y me tienes que avisar Si ves que una camioneta extraña Se estaciona frente a la casa de los González ¿Y por qué tanto interés en una camioneta Que se estacione frente a la casa de los González? No necesitas más información por el momento, Peter Gracias ¿Por qué permitiste que mi tía Tere haga eso? Por tonta Por miedosa Es que tu abuelo es impredecible, Grace Pobrecita, mi abuelita debe estar muriéndose de la angustia Ay, Dios Es la quinta clínica a la que vamos y nadie sabe nada de un accidente de combi Ay, Dios ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Y no creas que no estoy arrepentida En este momento debería agarrar el teléfono, llamarlos Y decirles que acaben de una vez con esa tontería Ay, seguro es mi tía Tere diciendo que ya le dio un ataque a mi abuelita ¿Dónde está tú? ¿Aló? Ah, Raúl ¿Aló, amor? Sí, ya recogí, mamá Estamos camino a tu casa, ¿ya? Sí, nos vemos en un rato Adiós, amor, chao Mamá, no hagas eso, por favor ¿Qué cosa? Sonreír de esa forma ¿Siempre son tuyos así? Mamá La familia de Charo es muy humilde y su casa también lo es Así que te voy a pedir, por favor Nada de muequitas despectivas Ni sonrisas poco creíbles Como tú digas, papá Ay, me faltan solo diez minutos para tener todo listo Joel Hijito, ya te cambiaste, qué bueno Pon la mesa, por favor Me tengo que cambiar Ay, yo también Ah, qué hermoso como tiene su esclavo Ya no empieces otra vez con lo mismo Mamá, si viene mi señorita enamorada Y me encuentra poniendo la mesa ¿Qué va a pensar? Que soy mócolita No, ¿sabes lo que va a pensar? Que está con un chico que no es nada machista Se enamoró de mí porque soy un tipo sensible ¿Dónde están los platos? Muy bien Ay, ya estoy lista para atender, ya Ay, Gladys, pero no tenías que ponerte tu uniforme Ay, no, Charito, si lo hago con gusto Ahora para que tú te dediques enteramente a tu xerete y a tu xerete Bueno, bueno, vamos, Grace, gracias Ay, la Gladys sigue sonriendo que esté muerta por dentro, carajo Ay, no, tu hijito ya estás listo, doña María Eugenia, no tarda en llegar No te preocupes, mami, la voy a recibir como se merece Ay, yo sí me gusta Muy bien, mi amor Ay, 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 Gladys me emocionó, casi me hace llorar Hasta se puso su uniforme para ayudarme en la cocina El papá de Nicolás se la perdió Mejor para tu tío, Pepe ¿Qué pasó? Ay, en el desayuno estaban queriendo Ay, yo creo que puede ser ¿Para qué cambiarlo rápido? Ya, ya, ya Que conste que solo lo estoy haciendo por ti Sí, lo sé, mamá, y te lo agradezco Y que el ir a la casa de esa gentuza te demuestra cuánto te amo Porque solo una madre hace un sacrificio semejante Sin embargo, sin embargo, siento que peligra mi vida Mamá, estamos yendo a la casa de mi novia No a la guarida de Bin Laden ¿Y? Nada Sigue vigilando, Peter ¿No es mejor pedirle eso al guachimán de la cuadra? Ese charapa no es de confianza Tú sí Señorita, señorita, por favor Estoy buscando a mi nuera que ha sufrido un accidente junto a mis dos nietos ¿Sabe algo de ellos? Están aquí Lo siento, señora, pero no ha entrado ninguna madre con sus hijos por emergencia No puede ser, no puede ser Tienen que estar aquí Deben estar tratando Ay, no A mí lo que hayan sufrido, hemorragias internas Todo se les ha complicado Y en este momento deben estar en la morgue ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Ya, ya no puedo más Mami, tenemos que decirte la verdad Te sacamos de la casa porque no queríamos que le hagas ningún daño a la señora María Eugenia Ay, papá, ya se reaccionan Entonces, ¿todo fue una mentira? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A mi marido! ¡Nadie me ha robado! ¡Aquí estoy, pues! ¡Pero tu cabeza está enloxigenada esa! Y ahora va a llegar a la casa y no pasó nada. Igual la charla no tiene que pagar. ¡Claro, señora Nelly! Si usted quiere acabar con la pituca, pero en un terreno neutral. Ustedes ya no son mi familia. ¡Son unos judas! ¡Nelly! ¡Judas! ¡Sí! Se confabularon para arruinar mi venganza. Pero ¿saben una cosa? No lo han conseguido. Porque aunque yo no esté ahí, María Eugenia Fluker va a tener el recibimiento que se merece. Te vas a llamar... ¡Laslo! ¡Sí, Laslo! ¡Sí, Laslo! ¡Ajá! El único auto que he visto es el del señor Raúl que viene con su señora madre. Yo... ¡Maria Eugenia Fluke en casa de Gilberto! ¿Pero? Justo cuando esto se va a poner interesante... ¡Voy, madame! ¡Ay! 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 ¡Ya llegó el señor Raúl con su señora madre! ¡Ay! ¿Qué pasa? Estoy reuniendo fuerzas Un ratito, por favor Ay, ¿por qué no baja del carro? Mami ¿Qué le espera la mamá de Raúl? Lo sabrán cuando haya sucedido ¡Nelicita! ¡Cállate! Tú eres el menos indicado para dirigirme la palabra ¡Judas! Entiende, la Charo es una mujer enamorada Y si le pasa algo a la mamá de Raúl Charo se puede... Se puede poner muy mal Porque Raúl se puede poner en contra de ella Y el noviajo puede llegar a su fin La Charo es la esposa de tu hermano Mamá, la Charo es la viuda de Luchito Ella tiene derecho a rehacer su vida Y así como tú rehiciste la tuya No quiero pensar lo que podría pasar No te voy a perdonar si pasa algo en la relación de la Charo, mami Tampoco voy a quedar como la mala de la película, ¿no? Dile que detengan a Jaimito ¿Pero qué clase de monstruo involucra a su nieto en una venganza? Perdón, perdón ¡Hijo padre! ¡Están timbrando! ¡A la barradada! ¿Qué hay? ¿Qué pasa, joven? ¿Dónde estás, Jaimito? Ahí está Vamos, mamá Gracias Muy bueno Raúl, tú sabes que yo me voy a quedar poco tiempo Porque tengo un compromiso ineludible Charo ya lo sabe Tú se lo dijiste ¿Qué es esa cruz? ¿Murió alguien acá? El suegro de Charo cayó fulminado ahí cuando estaba llenando el techo Ah, qué forma tan pintoresca de recibir a las visitas, ¿no? Sí ¿Vamos? Sí, pero... Por mi mamá Por mi abuelita Y por toda mi familia Lo siento, cabecetazón La próxima será, ¿ya? Joel ¡El atentado ha sido abortado! Buenas tardes Yo soy la Gladys Y sean bienvenidos acá, a la casa de la honorable familia González Señora María Eugenia, pase, por favor Ella es mi hija, Grace Buenas tardes El es Jaimito No sabe la que se salvó ¿Qué está diciendo? No, nada, nada No le da caso Bueno, y a Joel ya lo conoce Sí, pero me gustaría borrar el recuerdo del primer encuentro que tuvimos ¿Cómo estás, Joel? Bien, señora, gracias Más bien, discúlpeme por haberle dicho cacatúa ¿Por qué nos pasamos a sentarnos? Ay, sí, porque yo estoy un poquito apurada Gracias Mamá Todavía no llega mi señorita enamorada Bueno, tu señorita enamorada no es muy puntual que digamos, ¿eh? Vamos a ver si le vas a hacer lo mismo a la Gregg Cuando traiga el Jan Guapo Ay, ¿por qué? Tienen que meterme siempre en sus líos, ¿ah? Ya, ya, ya Me voy a esperar afuera, ¿eh? Bueno ¡Gracias! 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 Ahora sí la Charo va a poder celebrar su almuercito ¡Gracias, mami! ¡Nenicita! ¡Eres la mejor! ¡Cállate! Eso debiste darte cuenta antes de traicionarme con el pensamiento ¡Pero yo solo! ¡Cállate! Perdón, papi Bueno, ¿quién tiene hambre? Porque a mí me provoca un pollito a la brasa Ah, pero la Charito ha preparado un almuerzo Mejor Devolvámosle el desaire a la marioquene esa ¿No creen? Sí, pollito, qué rico ¡Pollito! ¿Qué nena? No, mami Es verdad, eso me puso de buen humor ¡Pollito! ¡Aló! ¡Aló! ¡Faby! ¡Faby! Sí ¿Dónde estás? No, es que el almuerzo ya empezó hace rato ¿Te vas a demorar? Ya, ya, qué importa Pues ya lo calentamos Pero en olla Porque no tenemos microondas No, si es riquichichichimo, ¿no? Claro, sí. Ya, chao. Un besito. ¿Tu modelo? Ah, va a demorar un poquito. Yo la quiero conocer, pues. No te preocupes. Si te quedas acá, la vas a conocer. Falta alguien? Pensé que tu familia era muy numerosa. Ah, sí, pero tuvieron que salir. Yo vivo con mi suegra y su esposo. Ah, sí, una parejita muy pintoresca. La conocí en el parque. Ah, mi cuñada, la Tere. La aeróbica. Con mi otro cuñado, Pepe, y su mejor amigo, Tito. Ah, los que viven en el búngaro de arriba, ¿no? Sí, bueno, ellos viven arriba, pero no en cuartito. No es un bumbalón. Ah, ya. Qué bien. ¿Por qué no empezamos ya? Porque tengo una reunión a las tres. Claro, sírvase, por favor. Le he preparado una copa, un pastel de papa y un rocoto relleno. Espero que le guste. Ay, con las ganas que tenía de venir. Y ahora tengo que soportar esta comida. Lo más probable es que termine digestada. ¿Y? ¿Qué te pareció? Ahora sé cómo lo conquistaste. No solo por eso. Adiós. Ajá. Adiós. Tu mirada me hace soñar Bella señora, ejemplo de mujer Que no daría yo por un segundo de ti Ay, Charo, me tienes loquito Ay, Charo, ven conmigo un ratito Ay, Charo... A mí esa señora no me engaña Ella nos odia No le habré tirado un balde de pintura Pero puedo hacer otra cosa Mamá, me hubieras dicho y te hubiera llevado tu compromiso No, quédate con tu novia El taxi me lleva en 20 minutos ¿De verdad no quiero un postrecito? No, gracias, comí mucho No será para la próxima Ah, sí, para la próxima Creo que estás perdiendo plata cocinando para tu familia ¿No has pensado en poner un catering? Bueno, sí, el año pasado lo pensé, pero no funcionó Ah, bueno, inténtalo de nuevo, ¿eh? Bueno, yo me voy Bueno Sí ¡Señora! ¡Señora! ¡Ay, qué pasó! ¡Su cartera! Ay, gracias Qué niño tan bonito y educadito ¿Por qué no te conocí primero? Bueno, adiós, ¿eh? Gracias por todo Chao Chao Cuídate, ¿ah? Sí Te paso Mamá, creo que te ganaste a la señora María Eugenia Flucard Ay, no sé ¿Tú qué dices? Bueno, si conozco a mi mamá, podría decir que sí Es que conocerte es quererte, ¿no? ¿Entramos? ¿Eh? ¿Me dedicanos a café? ¿Qué es frío? ¡No me digas que te plantaron! ¡Calla, pollo sapo! ¡Aló, mi reina! ¿Dos minutos? Ya, perfecto Ahora sí Empieza la cuenta regresiva Para ver a la chica más linda del mundo Minuto tiene 60 segundos Por dos, 120, 120 119, 118 117, 116, 115 Bueno Raúl no se podrá quejar Esto de la altura de las circunstancias No critiqué la casita Ni la decoración horrorosa Ay, ni esos adornitos comprados en el mercado ¡Qué horror! Y la vajilla estaba un poquito despostillada Y los cubiertos ¡Mmm! Pero eso sí La comida de primera Ay, en todo caso No parecen malas personas Y qué suerte que la nana Isa no fue Ay ¡Ay! Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente ¡Ajá! Ahí está el carro del señor Raúl Pero yo no estoy esperando un carro Sino una camioneta Una camioneta que nunca antes había visto Ahí está la camioneta Ahí, mi amor Bienvenida Aquí está mi ropita Cosas preciosas, ¿no? Ahí, ahí, ahí Bueno Fabiola, te presento a mi mejor amigo Kevin Manrique Más conocido en los bajos mundos como el ¡Pollo gordo! Hola, Kevin Reacciona, hijita Reacciona Hola, Fabi Le prometí a mi amigo que le vas a conseguir así una amiga como tú Con tu peso y tu medida oficial Sí, claro Cuando quieras Gracias por hacer feliz a mi amigo Sí Vaya a su corral, hijo Vaya a su corral ¡Pollo gordo! Fernanda Ella es mi novia Fabiola ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Joel No sabes el gusto que me da Sí, ¿no? Está rica y chichima Bueno Tú con tu mic Y yo con mi Latin American Moodle Cada quien con lo suyo, así que Todos contentos Joel, llevamos a tu casa, ¿no? Sí Se muere porque la presenta como mi novia Es de aquí, es el avestruz Como una vaina estruz ¡Ya, papá! Un ratito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Familia! ¿Mi mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Ven, por favor Ha llegado un momento importantísimo Familia Les presento a mi señorita enamorada Les presento a mi señorita La verdad no sé a qué se refería Con lo de la camioneta desconocida Es que Mike se va a comprar una camioneta Y la iba a traer para mostrármela Pero lamentablemente Acabo de pasar un momento horrible Porque tú te equivocaste ¿Quién tocó el timbre? No hay oso Mi amor Ella es nuestra empleada La Cádiz Oh, ¿cómo está? Mucho gusto Ella es mi hermana Grace Le pude decir pichón Ella es mi mamá Y él es Raúl Creo que ya se conocen, ¿no? Sí No sabes cuánto A ver, Gladys, por favor Anda, caléntale el almuercito A mi señorita enamorada Ay, pasame, calientas a mí un poquito Porque estoy con ganas de un repeticuay, ¿eh? Ahoritita mismo lo hago Permiso Ay, ay, ay Joel, ¿podemos hablar un momento? ¿Por qué? Sígueme Ah, se me despegó el parche Esta sí que es una feliz coincidencia Vamos afuera ¿Para qué? No quiero estar lejos de mi enamorado Vamos ¿Qué está pasando? Ya vuelta Calienta o no calienta la comida ¿Para qué me has traído acá? Seguro para felicitarme, ¿no? Es cierto que está riquichichima Mil veces mejor que Fernanda Si con solo mirarla me dan ganas de bailar Joel Esa mujer es mala ¿Ah? Es una mujer horrible, pérfida En este momento vas a ir y cortar con ella Mamá, recién la conoces Ella está sacando tus conclusiones No es la primera vez que la veo, hijo Ah, eso se entiende, pues Porque ha hecho comerciales, postres, paneles, publicidad Todas esas cosas Estuvo con Raúl Mamá, claro que estuvo ahí en la productora de Raúl Si ahí la conocí Estuvo con Raúl antes de que Raúl estuviera conmigo ¡Ah, por favor! Si se acerca a ti es para molestarme Para molestarnos Mamá, ¿cómo puedes decir eso si nos conocimos por coincidencia? No fue coincidencia, Joel Si se ha acercado a ti es con otras intenciones Ay, mamá, por favor Yo la conquisté con mi simpatía y mi carisma ¡Ay, Joel! Mamá, si estuvo con mi platanazo no me importa Lo importante es que Raúl está conmigo, ¿ya? Pero hijo, escúchame, Joel ¿Qué hace la novia del Joelito con el platanazo? Es horrible lo que has hecho Soy una mujer enamorada No, eres una mujer obsesionada Bueno, ¿y qué? Me revienta que me hayas cambiado por esa mujercita Sí, pero meterte con su hijo Es lo peor que puedes haber hecho ¿Y qué sentiste cuando me viste con él? ¿Te dieron celos? Me dieron arcadas Hijo, hijita Lo siento No, 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 no No, no, no No Su firma, señora Francesca ¿Qué es eso? ¿Ya lo revisó Mike? Es su cuenta de la cafetería Estoy acostumbrada que él revise todo Le tiene mucha confianza, ¿verdad? Me encanta Es un chico excelente ¿Tú qué opinas de él? ¿Formalizaste con ese vago? ¡Aj! A veces pienso igual que tú Pero nos llevamos bien y en cierta forma estamos en algo Solo que eso de encontrarnos en el parque Un poquito fuerte No, no es muy pinky Así que mejor de enamoraditos, ¿no crees? Bueno, en parte tienes razón Ah, pero eso sí, ¿ah? No lo vayas a traer de la casa Acá hay adornos muy caros Ay, la señorita Fernanda En el fondo está pendiente de todo lo que le pase a Joel ¿En qué acabará todo esto? ¡Uy! Me olvidé de la cita De Gilberto con la señora María Eugenia Fluker No puedo estar en todo Si quiero ser de Cupido Debería tener un par de alas ¡Esto se pone bueno!